2020 marca el fin de una década con videojuegos que para bien o para mal han cambiado el panorama de la industria de los videojuegos, por lo que el día de hoy en Gamers queremos darle un vistazo a los 10 videojuegos más influyentes de la última década. Comenzando en el número 10 tenemos a The Walking Dead de Telltale Games. Este juego tenía un enfoque en el storytelling tan marcado que prácticamente pareció una película interactiva con algunas opciones para elegir a través de diferentes diálogos y acciones, y tuvo tanto éxito que Telltale comenzó una enorme oleada de lanzamientos de juegos similares con diferentes franquicias que terminó consumiéndolos y al final del día el estudio tuvo que cerrar sus puertas. Y sí, yo sé que acaban de anunciar The Wolf Among Us 2, pero recuerden que este es un nuevo Telltale que le pertenece a inversionistas que compraron el nombre y todas las franquicias. Como sea, ya fuera de Telltale, The Walking Dead influyó fuertemente en la industria tanto con su estilo en la historia interactiva como en el esquema de episodios y temporadas, dando como resultado juegos como Life is Strange y Hitman que tenían lanzamientos segmentados. 9. Amnesia The Dark Descent, el juego que prácticamente salvó al género de terror en los videojuegos. Tal vez algunos no recuerden esto, pero antes de Amnesia el género de terror había sido prácticamente abandonado por muchos estudios por considerarlo un juego de nicho muy pequeño. Y para muestras solamente tenemos que voltear a ver a Resident Evil que abandonó sus raíces de terror después de Resident Evil 4 en 2005. Pero parece que Amnesia llegó justo en el momento correcto porque junto a servicios de live streaming como Twitch o YouTube que comenzaban a ganar popularidad, se creó todo un fenómeno que revigorizó por completo el género de terror en los videojuegos. Y es gracias a Amnesia que hoy tenemos juegos como Outlast, Five Nights at Freddy's, Bendy y hasta Resident Evil 7 y 2. 8. Grand Theft Auto V, o para ser más específico su modo de juego como servicio, GTA Online. Solo piénsalo, gracias a GTA Online y a sus miles de jugadores, Rockstar Games ha dado el lujo de sentarse en sus laureles y no hacer nada más que expansiones para este modo, porque el impacto del éxito de GTA Online afectó profundamente a la filosofía del trabajo del estudio al punto en el que han dicho que para cualquier juego futuro que hagan van a tener alguna especie de monetización en línea, lo cual no ha funcionado muy bien con Red Dead Redemption 2, pero esa es otra historia. Esto ha resonado tanto en la industria que ahora miles de estudios compiten a diario no solamente por tu dinero, sino por tu tiempo con modos de juego en línea como servicio que nunca terminan, con la esperanza de replicar el éxito de GTA Online en GTA V que en este momento ya es la pieza de entretenimiento más vendida y exitosa de todos los tiempos. 7. Star Wars Battlefront 2. Les dije que no todo en la lista era positivo, seguramente todos recuerdan la historia. EA se confía demasiado y comienza a explotar a morir una de las franquicias más icónicas de todos los tiempos con lootboxes y microtransacciones, los normies y todo el mundo maestream se entera de esto y empiezan a cubrirlo porque al parecer Star Wars es una de las pocas cosas de videojuegos que entienden y ahora hay gobiernos enteros prohibiendo los lootboxes o por lo menos evaluando su regularización en países como Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. Así que de alguna manera la poca ética de EA logró poner el problema de las mecánicas abusivas pay to win que llevábamos años quejándonos en la mirada del ojo público. Y a juzgar por lo que vimos el año pasado, parece que ahora EA está evaluando rectificar sus modos con juegos como JD Fallen Order y otras empresas como Activision parecen estar cambiando los lootboxes por pases de batalla. Y por ello es que Battlefront 2 siempre será recordado como la gota que derramó el vaso y que comenzó una avalancha de reacciones en contra de sus prácticas a nivel mundial. Y hablando de lootboxes en el número 6 tenemos a Overwatch, porque como algunos recordarán este juego fue el responsable de la popularización de los lootboxes dentro del espacio AAA de videojuegos e incluso algunas personas llegaron a defender esta práctica en un principio. Sin embargo el legado de Overwatch no solamente se limita a esto sino que además provocó el resurgimiento del género de shooter de héroes al estilo de Team Fortress y que era una de las ligas de esports más grandes y mejor organizadas del mundo. Número 5. The Witcher 3. Porque claro que tenía que estar en esta lista. Y más que el juego por sí solo, creo que el estudio CD Projekt Red es quien ha tenido un gran impacto en la industria con expectativas que los consumidores tienen por un buen producto. Comenzando con un excelente juego con horas y horas de entretenimiento que no se siente limitado por DLC de contenido recortado. También sus DLC se sienten más como si fueran expansiones o como si fueran casi juegos nuevos. Y cómo olvidar a sus ediciones físicas que hasta hoy en día siguen poniendo en vergüenza a cualquier publisher que ya ni siquiera se molesta por poner un juego completo en un disco o en un cartucho. Además de que claro que tampoco debemos de olvidar su vasto y complejo mundo que se siente denso por la cantidad de actividades secundarias que hay en él que en ocasiones superan a las principales. The Witcher 3 realmente puso el ejemplo a seguir para muchos juegos hoy en día. Y ya que estamos en el tema de juegos de mundo abierto en el número 4 tenemos a Skyrim. Un juego tan influyente en el género de RPG de mundo abierto que hasta el mismo Yanuma dijo haberlo jugado y tomado como inspiración para The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y así como este existen muchos otros juegos que se han basado en Skyrim para poder replicar esa sensación de aventura, exploración y secretos detrás de cada esquina. Solo echa un vistazo a los juegos de los últimos ocho años y verás que cada uno de ellos tiene sus raíces basadas en Skyrim, sobre todo los RPGs. Número 3 Fortnite El fenómeno que toma al mundo por sorpresa y que te guste o no ha ayudado a poner a los videojuegos en la escena mainstream de manera positiva, por la mayor parte. Además de que también popularizó el ya famoso esquema de pase de batalla como un método alternativo de monetización a los odiados lootboxes. Y hasta el momento es uno de los mejores ejemplos a seguir de juegos como servicio porque a pesar de que ya pasaron casi tres años de su lanzamiento inicial, sigue siendo uno de los juegos más populares del mundo. Adicionalmente creo que no podemos hablar sobre Fornes y también mencionar a PUBG quienes fueron los iniciadores de toda la fiebre Battle Royale. Es decir, incluso hoy en día siguen saliendo juegos nuevos de este género y eso que ya son mucho menos que antes. Lástima que Bluehole nunca se pudo poner las pilas para arreglar los horrores técnicos de este juego. Número 2 Minecraft Un juego que definió una generación completa de jugadores con su estilo de juego tipo sandbox que te daba prácticamente un lienzo en blanco para echar a andar tu imaginación y crear todo lo que quisieras. Incluso hay quienes han logrado crear smartphones y emuladores de Nintendo dentro del juego con sus ciertas limitaciones obviamente, pero esto no le quita lo asombroso al juego ni a su enorme comunidad que ha logrado inspirar a otros juegos como Roblox, Dragon Quest Builders y hasta el mismo Fortnite. De hecho yo creo que el éxito de Fortnite se debe precisamente a Minecraft pero podemos explorar ese tema en un video futuro. Y por último en el número 1 tenemos a Dark Souls, un juego con una influencia pura que se llama más por lo inspirador y cultivador de su estilo de juego que por muchos estudios tratando de explotar una tendencia. Solo piénsenlo bien, no todos los estudios han saltado sin pensarlo este género y en realidad los juegos que más han sobresalido son joyas que van desde juegos indies como Hollow Knight hasta juegos AAA como Jedi Fallen Order o Neo. Y el hecho de que From Software haya logrado crear su propio género que conocemos como Soulborn y que hayan mantenido la calidad durante toda la década es de admirarse. Adicionalmente hay otro par de juegos que quiero incluir como menciones honoríficas comenzando con Borderlands 2 que fue el que popularizó el género Looter Shooter que nos ha dado juegos como Warframe Destinidad Division y el segundo es Pokémon GO por el simple hecho de que logró reunir a millones de personas como nunca lo había visto. Los parques estaban llenos, algunos casi mueren por manejar y jugar al mismo tiempo e incluso salieron algunos emprendedores que cobraban por capturar Pokémons. No sé ustedes pero si esto no es ser un juego influyente no sé qué lo sea. Pero ahora dinos qué otro juego consideras que haya sido súper influyente para el mundo de los videojuegos durante la última década abajo en los comentarios. Como siempre recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo que lo hagas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para que lo puedas ver primero es con una suscripción activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB y pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerlog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks.